¡Oy, oy, 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 oy! ¡Se llamó en la roya, ven balanzar! ¡Cándalo en la roya! ¡Cándalo arriba, cintura sola! ¡Dame diez vueltas! ¡Cándalo en la roya! ¡No te cante ahora! ¡Esos no puedes empezar! ¡Mueve la cabeza! ¡Cándalo en la roya! ¡Dame dos vueltas! ¡Cintura sola! ¡Dame diez vueltas! y 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